Estados Unidos vivió esta semana otro episodio amargo de tiroteos en escuelas. Esta vez ocurrió en The Covenant School, una academia primaria cristiana en Nashville, Tennessee, donde tres niños y tres adultos fueron las víctimas mortales. Entre las historias inimaginables, la hija pequeña de un pastor fue una de las seis víctimas mortales del tiroteo masivo. Hablamos de Hallie Scrooge, de nueve años. Ella era la hija menor de Chats Cruz, pastor de la iglesia principal presbiteriana de Covenant, la casa de culto afiliada a la escuela. La policía reveló el martes que la autora de los disparos, Audrey Hale, sufría de un trastorno emocional. Además, se identificó como transexual y estaba en desacuerdo con sus padres cristianos por esta cuestión. La policía sigue investigando el motivo de este ataque. Los capellanes del equipo de respuesta rápida de Billy Graham están en la ciudad para ministrar a las familias y a la comunidad. Pueden venir y detenerse y hablar y orar y simplemente compartir su corazón. Ahora mismo es el momento en que las personas necesitan ser escuchadas, compartir sus historias, compartir su dolor y su dolor para que puedan encontrar esa curación nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!